A furia le picó ayer, hubo una, había una foto donde le picaba, pero no está subido, no, o si está subido ¿Qué tengo que ver de gran hermano? A ver, manzana vive en un chiquero Mario ¿Qué es el congelado? O sea, ¿cómo se juega el congelado? Suena una chicharra y G.H. dice congelado y se tiene que quedar quietito Luego entra un familiar, un novio, amigo y no se tienen que mover Congelados Ah, es re cruel Marito, pero ¿dónde está, bro? Quiero ver, quiero ver el congelado I wanna be, the frozen one G.H. congelados Ah, este es el de coso Recuerden que están esperando para entrar el marido de Emma Pero no se ve la concha, ¿o no? No salió en televisión abierta la concha, ¿o no? ¿Cuándo va a entrar? Mamá de Nico, también la pareja de Dicha Vamos a la casa Siento que en esta casa de gran hermano no se fue nadie Están los mismos hace tres meses Atrapadas Congelados No dijo nada ¿Qué fue eso? ¿Qué le pasó a Manzana? No te envuelvas Esta señora no se mueve, pero no desde que dicen congelado Desde que empezó el video no se mueve Congelados Congelados Quedate quieto ¿Quién grita así? Eso es horrible Es horrible esto que hace ¿Los torturan? Quedate quieto Miren a Emma, por favor Quedate quieto Es un perro Quietito, voy a tu camita Te agarramos justa Uri está desnuda atrás Se tiró en la cama de Emma Uh, pará El marido de Manuel Pará Por Dios Esto es en vivo Congelados Quedate quieto Quieto, quieto, quieto Shaq y Rose Por Dios Es Rose haciendo Mira como estoy No, te amo Pero todos se hacen así Quiero ver todos ahora Sí, boludo Dame la pata Te amo Chico Fury está desnuda Se ríe Una gana de tener protagonismo Este no se enteró nunca Nunca se enteró que jugaron al Nunca se enteró que jugaron al congelado La señora pensó que a partir de la 12 Ya tenía que mantenerse quieto El plano del nipón es buenísimo Qué difícil, qué difícil, bro La señora es increíble Yo no sé si alguna vez actué con la señora Porque yo la conocía de nombre Por hacer estándar No sé si en algún momento Compartí algún show con Esa señora Virginia se llama o no Vamos a escuchar a 7 Sentai Todos los familiares hicieron un recorrido así Ocho Quiero ver otro, boludo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descongeló Se descongeló Qué querido afuera El chico este Tu novio es muy fachero Tu novio es muy fachero Es una gran frase Qué producto, gran hermano Es muy fachero tu novio Basta Nena, lo dijiste 100 mil veces Me grito Basta Manuel Te dijo hola Agos Bueno, que le diga Te dijo hola Agos Que para esa chica El novio de él No es nadie Es un desconocido Viste Como si hubiese entrado Messi Te dijo hola Agos A mí ni me veo, boludo Claro, porque estaba muy capado, boludo Che, pero tu novio es re fachero Pota Labio, brother Amigo, es re fachero Tu novio Qué onda Facherísimo Pota, facherísimo Siento como que No, pero estaba facherísimo Una, boludo Te tocó dos veces Te tocó Es bueno, la corra con que Dos veces la tocó Como si lo hubiese tocado El Papa Francisco, boludo ¿Sabés que es fachero el chabón? Creo que fue Dos toques A la pasada Se van dos toques Re fachero Re lindo No, 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 no Muy fachero Una manzanita Está bien Está bien, loco Está bien, dijo Está bien, loco Ya hablamos un montón A mí me tocó tres veces, loco Emanuel, te quiero felicitar Porque tu novio es muy fachero Facherazo, una Yo soy Me declaro Siempre desde lo lúdico No desde lo personal Porque no conozco a nadie Pero soy anti Laura Bufal Yo soy anti Laura Bufal Si Laura Bufal está en un equipo Yo quiero estar en el otro Anti Anti pocas personas Pero Laura Bufal Soy anti Soy anti Christian Wu también Es raro Porque para ser anti Tengo que no tener piel Anti Soy pro-ceferino Así Se divierte Sefe Quiero que hable de caro El negro anti Este era el gaucho Este era el gaucho Un gauchito ¿De verdad? A ver si lo está Congelados Este es fuerte ¿Por qué? No, no Si es muy fuerte No Sos buena cuando empiezas a hacer sonidos guturales Quieto Take it easy Llora rebordo Llora, llora Estoy acá Estoy bien No te muevas Recarga pilas Estuvo bien No fue a Enjoy your dream Eso era mierda ustedes Estuvo bien que no fue a fantasmear con los demás Eso ir a fantasmear con los demás Siendo el familiar Cualquiera, boludo Mirá si Romina está ahí adentro Y voy a ir a saludar al negro anti, boludo Un señor que no conozco Llora, viejo llora Estoy acá I'm here De muevas La señora está mirando para afuera Pero ¿qué pusieron en el patio? Hay una planta nueva A mí al final Lichi Lo que vi de Lichi Me cae bien el loco Furia es que le tiene ganas a Lichi, ¿no? Por eso la enfocan Como cuando Le hacen un gol a A Boca Y enfocan a Riquelme Uh, boludo Mirá como tiene el corazón este hombre No, tiene que ser fake o no Cenovalich No te muevas No te muevas Sería bueno Quedate tranquilo Quedate tranquilo El negro anti está afuera Y está bien La está pasando bien Está disfrutando su momento Quedate tranquilo Tuve la suerte de conocer a onti Está muy bien Yo está bien onti Quedate quieto que voy a saludar a manzana Quedate quieto que voy a saludar a manzana Este es muy fuerte, dijeron Parece buena chica la novia de Lichi Mahon tiene tres años y yo Lichi Quedate tranquilo Dos al hilo Y Lazy se juntó con el papa A ver si le dice algo Al fin conozco a furia Le tiró un Toquecito en el pecho Oliver está enorme Oliver está enorme Bajó 5 puntos de la inflación mensual Quedate tranquilo Lichi Que de esta salimos entre todos Cada uno poniendo lo suyo Lichi Tranquilo Lichi Y el que corta no cobre Porque le decía eso a la pareja Ay le decía eso al novio Quedate Lichi 9 Pero ahí que poco 7 6 5 4 3 2 1 También se tiró al piso este Descongelalo 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 Ya basta Descongelalo Solo hay dos Quiero ver más Se nota Se nota El desinterés El desinterés De manzana Por sus compañeros Es emocionante Así está mirando Para adelante ¿Qué ha pasado? Descongelados Es más emocionante Lo que contiene La canción Acá Que en el uso Que tiene Es hermoso 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 No puedo creer Que la primera reacción Realmente Me llama la atención Que Como que Lo primero que dicen Es si la gente Es linda De 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 Estética De cuerpo Una cosa rarísima Es hermoso Es hermoso Es hermoso Es hermoso Yo no lo haría jamás Mariana Realmente Entiendo que igual Es como De buena onda Es como Le dicen algo lindo Me cae bien Lichi Yo no lo vi Dice la señora Me quedé dormida Digo la verdad Desde que Desde que entró La chica Me quedé dormida Estaba mirando Para afuera Cuando me quise dar cuenta Me quedé dormida Yo no la vi Y le dio Y le dio muchos besos Y le dio muchos besos Es hermoso Es bueno Es bueno Los chicos de Gran Hermano Son justamente Son justamente chicos Pero de causa de gracia Cuando repasan Lo que acaba de pasar Y le dijo No se te ocurra Poverte Y le dio muchos besos Y le dio muchos besos Realmente Que lindo sería Que uno vea A un ser amado Y tome la decisión De irse Estaría buenísimo Que vea Y le esté pasando Medio Que esté Roto la bola De estar ahí Y que entre Robedra Y decirle Vamos Romeo Vamos vamos Pero no llorando mal No desconsolado Sino de Vamos 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 Ya está Y que salgan Está re Dios Este juego Está re Manzana Está re Viola este juego Está re Viola este juego Está re Viola este juego Dice Si Que es verdad Boludo Que luego un familiar Que un familiar Le diga Dale Lissandra Vamos No a la mierda Dejate hinchar la bola Y que Que sea muy poco Emocionante Que sea algo tipo Dale Vamos a casa Vamos así Vamos a ver una película Y que Lissandra Diga Si Tenés razón Vamos Agarren la mochila Y se vayan Mi emoción puesta Que pobre Oscila Manhattan De lado a lado Mi emoción puesta Que pobre Reitero Soy anti Tengo un presentimiento Germán Beder Mirá Hola señora La señora está así Desde las 10 de la noche Está mirando para allá Pará y quiero ir a mear Antes de ver Mirá esta Buena Te cortaste el pelo Ven pero elige un poco Entra el ingeniero Mauricio Macri ¿Quién es? Es la madre ¿Cuántos años tiene? No te muevas No te muevas No te muevas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vengo a verte Te respirar Viva Divertite Enjoy Enjoy Have fun A lot Te voy a dar un beso Te voy a dar un beso Te voy a beso Be quiet Ya quedó Quedó sensible Lichi Cata está en orden Hijo Es para todos los chicos Es bueno Esos que dicen Que es para todos Y son Son dos bloques Que estaban en oferta En el heavy de la esquina Vamos hijo Vamos Vamos que mañana Saben los datos De la inflación De enero El final de los puentes De Madison Están jugando al congelado Abajo de la lluvia Está congelado Es obvio Que acá el comentario Va a ser Que hermosa que es Tranquilo Ya estamos llegando A superavificar Ordenen un poco Si nada Casi Se está ahí Ya se libera el cepo Livertite Como puede ser tan gracioso El chiste Que son todos iguales Cuando encuentro algo Que me causa gracia Solamente busco Variantes de eso Me reiré De todos Ya se libera el cepo Quedate tranquilo Hijo Hoy estuve viendo El pase entre Trebuque y Feynman Y dice que la cosa mejora Lo mismo de siempre No bajaron la ley Omnius Pero quedate tranquilo Hijito Que lo haremos por DNU Ya dijo Coco Que revive el rock Nacielo Las colaciones Son para compartir ¿Eh? Las colaciones Hijo Las colaciones Son para compartir Pero que trajiste Una barrita de cereal Colaciones Boluda Pero que hay yo Chocolate Adentro Una tostada Yo Realmente Si fuese El que tiene que entrar A dejar algo Y decirle algo Al ser amado Me sobraría Muchísimo tiempo Porque el otro No te puede devolver nada Boludo O sea si está Romina Ahí entra Y le decía Hola mi amor Te amo Pasala Pasala lindo Te traje Un chocolate Para que lo comparta Colichi Muy fachero El novio de Ema Y ya está Boludo ¿Qué quiere que haga? Si no me responde Nada Si abrazo en silencio Me prolije un poco Y me voy Te diría sin avisar Con cualquier reunión Yo me voy De la reunión Sin avisar Sería bueno No esperar Que el hermano Te diga nada Tiene la pinta De hacer fake esto También lo va a tomar Sería bueno Que le tanteé Las bolas Al hijo Y pa ¿Cómo viene El estado de Nikito? ¿Cómo? ¿Cómo te cambiaba De chico? ¿Cómo anda todo Por acá? ¿Cómo anda todo Por acá? 10 9 8 7 6 5 4 3 Es hermosa 2 Antes de irme Religio Bukele Mi amor Quedate tranquilo Religio Bukele Es el camino Es hermosa Descongelados Es hermosa Es un fierrazo Qué linda que es tu vieja Qué linda que es Se prolijó un poco Cuántas emociones Qué espectacular Fuerte el aplauso Chicos Fue espectacular Si llegaste hasta acá Es porque estoy muerto No, es porque terminó el video Y si terminó el video Suscribite Flaco Ya olviste 1, 2, 3, 4 Algunos te parecieron Una poronga Algunos te parecieron simpaticones Algunos te hicieron reír Son todos Suscribite Y listo Suscribite Dale Loco ¿Qué te cuesta? Como si valiese plata Suscribite de una vez Hermano Tanto te puede costar Ay, ay Es un click Flaco Andá para arriba Dale click Listo Qué tanto Tengo yo que pedir acá Es tan sencillo Como mover el mouse Y darle click Donde dice subscribe Dale boludo No puede ser Que tenga que venir hasta acá A pedírtelo Me incomodás Me traes hasta acá Andá a cagar Boludo Algo